El Movimiento.net Te di todo mi amor, no supiste apreciar lo que había delante de ti Quiero tu corazón, también todas tus ganas, no logras entender Que atraparía una granada por ti, me haría una herida de espada por ti Saltaría de un tren por ti, sabes que haría todo por ti Soportaría cualquier dolor, hasta me arrancaría el corazón Yo moriría por ti, baby, pero sé que tú no Siento amor, siento amor, si es como me tienes Eres el demonio, mejor vete a tu lugar Adicción, adicción, eso es lo que tú eres Te ríes en mi espalda después de hacerme volar Te di todo mi amor, no supiste apreciar lo que había delante de ti Quiero tu corazón, también todas tus ganas, no logras entender Que atraparía una granada por ti, me haría una herida de espada por ti Saltaría de un tren por ti, sabes que haría todo por ti Soportaría cualquier dolor, hasta me arrancaría el corazón Yo moriría por tu pegue, pero sé que tú no Conoco Estudio, Mr. Rafa Aunque mi cuerpo esté en llamas No moverías un pie Tú dices que me amas Pero nunca, nunca, nunca lo hiciste Pero yo atraparía una granada por ti Me haría una herida de espada por ti Saltaría de un tren por ti Sabes que haría todo por ti Soportaría cualquier dolor Hasta me arrancaría el corazón Yo moriría por ti, baby Pero sé que tú no Una bachata Con sentimientos El Movimiento El Movimiento El Movimiento El Movimiento Gracias por ver el video.